Oye, dime dónde andabas tú Dónde estás Eres verdura Si a mí no me juras Por favor Con tu loca juventud El mundo echado a perder Ya no te puedo querer Tenía que ser así Tú eres el arte Del guaguantón Con la señal De la Santa Cruz Que todo se acabó Rumba, rumbero Es rumbero, 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 rumbero Rumba, rumbero Dónde están los rumberos no veo Rumba, rumbero Que vengan a gozar mi guagua como de rumba Rumba, rumbero A gozar también con el cercero Rumba, rumbero ¿Dónde están los rumberos? Rumba, rumbero Mire que vengan a gozar los huevos Rumba, rumbero Estoy llamando, llamando, rumbero Rumba, rumbero Para que vengan a gozar ese cerro Rumba, rumbero Rumbero, rumbero, rumbero Rumba, rumbero Que vengan a gozar los huevos Rumba, rumbero